ok este es el vídeo número 131 del curso de flet seguimos aprendiendo seguimos adelante vale en el vídeo anterior cubrimos el control responsive view que nos permite tener un grid layout un esquema de organización tipo grilla basado en bootstrap el framework css bootstrap construimos esta aplicación ahí se está cargando que básicamente nos permite ver el comportamiento observemos cómo cambia el ancho de los componentes según el espacio disponible ahí están 983 píxeles de ancho 766 va cambiando esto es genial otra vez reducimos y ahí creo que ya queda cambia según el espacio disponible es una ventaja gigante poder utilizar este esquema ok vale listo podemos cerrar esto y avanzar al siguiente tema que tiene que ver con un data table también pertenece a la categoría layout bien entonces avanzaremos ahí dice una tabla de datos basada en material design que es básicamente un enfoque de diseño creado por el propio google por la propia empresa google un ejemplo sencillo aquí observamos que en el encabezado se encuentran el primer nombre el apellido la edad estos serían los datos los registros de cada de la misma tabla cada fila tiene valores para los respectivos atributos first name last name age ok avanzamos podemos reproducir ese ejemplo escribiendo este código vale entonces a ver creemos aquí una carpeta un data table creemos ahí el archivo ok de 01 guión al piso data table data table punto p podríamos hacer un cómic de esto a ver inicio de demostración del componente layout data table control enter control p listo listo podemos avanzar entonces como de costumbre import flet as flt desde flet importamos todo es más práctico que hacer una importación elemento a elemento aquí creamos el objeto page como parámetro de la función main dentro de la invocación de at el argumento es un objeto data table voy voy a crear lo por fuera data table data table o dbl también podría ser y vemos entonces instanciamos el objeto data table cerramos paréntesis rectangular paréntesis ovalar tiene unas columnas creo que aquí me equivoqué aquí sería colón el atributo colón ya viene ahí viene un data colón entonces data colón y le pasamos como argumento un objeto text para representar una una etiqueta el encabezado está compuesto por first name o primer nombre luego vendría en ese mismo en esa misma fila podemos indicar en ese en esa misma celda de encabezado podemos indicar que es numérica con el argumento nombrado numeric ok vale entonces luego esta sería esto podría llamarse header o sencillamente column como es el caso y luego vienen los rows claro que aquí pasa algo aquí ya cierra esto coma rows y ya está un data row instanciamos un objeto data row vendría cells ese argumento nombrado cerramos ahí cerramos este paréntesis y los elementos son objetos data cell text john aquí sería en el contenido de edad 43 ok repetimos esto luego sigue jack un brown era 19 para copiar los mismos datos podríamos escribir cualquier información ahí alais 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 wonk y la edad es 25 entonces ahí prácticamente ya hemos creado el data table escribimos page punto a dbl demo con esta expresión verificamos que este sea el archivo que se está pasando como argumento al comando python escribimos flt app y como argumento target igual a esa función que acabamos de crear a ver entonces aquí vamos con data table ahí está la demostración la ejecutamos y listo bien aparecen entonces first name last name age y ahí están los datos listo listo cerremos esto quiero ir de quiero mirar algo bueno aquí la pantalla está un poco digamos es tiene estilo no porque tiene sombra eso ya es la captura de pantalla en sí y los efectos que se le colocan esta es una captura de pantalla del sistema operativo mac o ex vale entonces ahí está en el siguiente vídeo resolveremos esta tabla que tiene estilos antes de finalizar antes de finalizar un commit que diga eh uso del componente data table con encabezado y filas o registros control enter control p dejamos hasta aquí bien y y y y y y y y